¿Cómo estás? Buenos días. Encantada de estar acá con ustedes hoy. Gracias por la invitación. No, gracias a ti, Valentina, por permitirme conversar un rato contigo. Bueno, primero que nada, conocer un poco de ti. Valentina, ¿qué tiempo tienes de vivir en los Estados Unidos? ¿Estás en New Mexico, me decías? En New Mexico. Sí, sí. Estoy acá en New Mexico, muy cerca del Paso, Texas. A veces cuando digo New Mexico, como que, bueno, pero no estás en Estados Unidos, estás en... En México. En México. Sí, claro. Sí, entonces siempre como que digo, estoy cerca, muy cerca del Paso, Texas, como a 30 minutos, 40 minutos. Bueno, es una zona bien interesante porque es mucho desierto. Uno está acostumbrado a lo verde, ¿no? A el clima tropical. Acá también, estabas hablando del calor, acá también se siente muchísimo el calor este año. En ese sentido, impresionantemente, porque es un clima bien árido, bien seco. Llegué acá a Estados Unidos aproximadamente hace siete años, justamente por un colega que me invitó para acá, ortodoncista. Yo soy odontólogo ortodoncista de Venezuela, de Valencia. Y bueno, llego acá, más que todo por trabajo. En el 2015 empecé como a averiguar, digamos, cómo era toda la dinámica, toda la logística para ejercer acá. Resulta que un odontólogo acá en Estados Unidos, o para volverse un odontólogo en Estados Unidos, tienen que estudiar mucho más que nosotros. Tienen que estudiar ocho años, imagínate. Tienen que estudiar, después que se graduan del high school, tienen que estudiar cuatro años en un college y después es la carrera como tal. Cuando se gradúan de acá a Estados Unidos, se gradúan como doctor en odontología. No sé si me escuchas bien. Se me fue la señal, se me fue la señal, Mara Valentina. Me decías que una vez que hacen los cuatro años del, dices que son cuatro años del college, ¿no dos? Sí, cuatro años del college y después cuatro años de la carrera. Los que lo hacen rápido pueden hacerlo en tres años en el college, pero de igual manera son siete, ocho años. Y prácticamente nosotros estudiamos, tenemos más que todo una licenciatura cuando nos graduamos en nuestro país y estudiamos nada más cinco años, pero ellos definitivamente estudian más que nosotros. De allí que cuando venimos acá y queremos ejercer, debemos estudiar dos años más, dos años adicionales, como para podernos colocar al nivel del odontólogo americano. Entonces, cuando llego acá, Sergio, digamos que la información es muy ambigua por internet, todo el mundo te dice que es imposible, y ojo, de verdad, yo admiro muchísimo a todos los, no nada más venezolanos, bueno, de todos los países inmigrantes, emprendedores que se reinventan y, bueno, hacen otra cosa, pero yo más bien estoy aquí para decirles que si definitivamente eres odontólogo y es tu sueño seguir ejerciendo acá, no es imposible, sí lo puedes hacer también. Completamente válido reinventarse y hacer otra cosa, pero sí es definitivamente posible, es cuestión de planificarse, es un proceso largo, no es sencillo, es un proceso que tarda aproximadamente cuatro años. ¿Por qué cuatro años? Porque el primer año tienes que prepararte para un examen que se llama el Board de Dentistas, que lo hacen tanto los americanos como el odontólogo internacional, se llama INVDE, Integrated National Board of Dental Examination. Ese es el primer examen, es un examen de toda la carrera en dos días, prácticamente. Así que hay que prepararse por lo menos unos seis, ocho meses. Entonces, ¿es teórico y práctico? Es teórico solamente, el primer examen es teórico. Después de eso, eso es como que lo primero que tienes que hacer y para poder tomar ese examen, necesitas mandar tus documentos a una institución que se llama SEICI. Es una institución que recibe los papeles del odontólogo y te dice que eres elegible para tomar el examen, porque si no, cualquiera lo tomaría, ¿no? Entonces, una vez que haces ese examen, lo segundo es aplicar, ya prácticamente es el segundo año de todo el proceso, aplicar a los programas. Hay muchísimos programas a nivel nacional que recibe odontólogos internacionales. No todos los estados lo tienen, pero hay más de 50 programas a nivel nacional que reciben al odontólogo internacional y puede uno estudiar un par de años, que es lo que te pide. Entonces, prácticamente, por eso es que son cuatro años. El primer año, prepararse para el board o ese examen. El segundo año, aplicar a los programas. Una vez que eres llamado a entrevista, te aceptan. Y los dos últimos años del programa, propiamente dicho, donde que es aceptado, ¿ok? Prácticamente, después de eso, sí, ahí está el examen práctico que comentaste. ¿Y en esos dos años son de estudios tipo posgrado? ¿O continúan siendo estudios relacionados con, digamos, toda la odontología? Sí, hay diferentes tipos de programas y excelente esa pregunta porque resulta ser que acá en Estados Unidos, como ustedes bien lo saben, cada estado es un mini país y cada estado tiene sus propias leyes. De hecho, el Dental State Board de cada estado es el que rige, el que otorga y quita licencias a los dentistas. Entonces, la gran mayoría de los estados, yo diría que un 90%, exige que un odontólogo internacional vuelva al pregrado, haga un programa predoctoral, es decir, los dos últimos años de la carrera, como te comenté, la carrera es de cuatro años. Pero hay ciertos estados, y allí está la Florida, lo cual es muy importante porque sabemos la cantidad de hispanos y latinos en la Florida y odontólogos hispanos. La Florida acepta que un odontólogo internacional pueda hacer un programa de estilo posgrado, ¿ok? Por ejemplo, un AIG, son programas postdoctorales o de posgrado, y ejercer en la Florida. No todos los estados aceptan esta modalidad. La Florida es más flexible y puedes o hacer una reválida, estudiar los dos años de la carrera, o en su defecto hacer un posgrado o una residencia en odontología general, en la Florida, y como en siete estados más. Y eso permite ejercer solo en esos estados. O sea, tiene cierta limitación por estado. Te hago una consulta, bueno, que tengo varias aquí en la mente, María Valentina. Conversamos a mí que se ha ido con María Valentina Martínez, ella es odontóloga, y es actualmente, pues aquí en Estados Unidos, viene de haberse graduado en Venezuela, y bueno, está ejerciendo aquí en el país. Pero yo he visto que hay algunas personas que vienen justamente graduadas de su país, y comienzan a trabajar como, bien sea, asistentes dentales, asistentes de otro odontólogo, porque claro, por supuesto, no pueden ejercer como tal su profesión. ¿Esto es válido para, digamos, parte de este proceso, Valentina? Sí, de hecho, así comenzamos todos. De hecho, cuando yo llegué acá, también, como todavía no tenía mi licencia de dentista, comienzan a trabajar como asistente dental, y es más bien muy bien visto en tu currículum, porque estás ya en el medio, empiezas a conocer cómo se trabaja acá. Así que es completamente válido. En la gran mayoría de los estados, un odontólogo internacional te contratan de una vez, no tienes que hacer ningún curso adicional para ser asistente dental. En algunos estados piden un curso de fin de semana, ¿ok? Si eres odontólogo, repito. Ahora bien, hay otra figura, Sergio, que se llama higienista dental. Ok. Que muchas personas no saben diferenciar, a lo mejor, lo que es asistente, lo que es higienista. Acá, higienista dental es un profesional que se encarga más que todo de las limpiezas dentales, de hacer lo que es curetaje periodontal, puede hacer blanqueamiento, e incluso puede trabajar sin que el doctor esté allí presente. Ya. Entonces, esa figura higienista obviamente tiene un nivel superior al de asistente dental, y justamente la Florida es uno de los pocos estados que acepta que un odontólogo internacional solamente tome las examinaciones para ser higienista y no le pide educación adicional. Ok. En los otros estados tienes que estudiar, así seas odontólogo, tienes que estudiar por lo menos 18 meses para volverte higienista, ¿ok? Pero la Florida tiene esa salvedad, repito, como hay tantos hispanos o tantos odontólogos, es más fácil, nada más tomas los exámenes, que son cuatro, para ser higienista y te puedes volver higienista muy fácilmente en comparación a dentista, que tendrías que estudiar dos años adicionales. Es atractivo en la Florida volverse higienista también, es una buena opción. Para ser dueño de una clínica dental, ¿necesitas ser odontólogo? O sea, tener la, el, 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 ¿cómo lo llaman? Licencia, la licenciatura de odontología. Sí, bueno, depende también del estado. O sea, por ejemplo, en Florida, hablando de Florida una vez más, no tienes que tener tu licencia dental en oficina. Tú puedes ser dueño de una oficina y puedes contar a doctores que tengan la licencia, ¿ok? Para ser dueño. Pero obviamente no puedes, no puedes trabajar como dentista si no tienes la licencia. O no deberías. No deberías, claro, claro. La recomendación en todo caso que tú haces, así como otros, porque sé que estás en todo un grupo que he venido trabajando en ello, es que efectivamente logren sacarse en estos cuatro años todos los permisos que necesitan para poder ejercer la odontología. ¿Es lo que tú, pues, recomiendas a aquel odontólogo que viene graduado de otro país? Sí, claro. Nosotros tenemos, hace, hace tres años, la doctora Tomich y yo, una colega cirujano bucomaxiolofacial, también venezolana, también egresada de la cara o, empezamos con este proyecto que se llama Become Dentist, donde ayudamos a los odontólogos internacionales a sencillamente hacer todo el proceso desde cero, porque a nosotros nos costó muchísimo, de hecho, cuando empezamos a estudiar, la primera pregunta de un libro que se llama First Aid, duramos como un mes en entenderla, y nos dimos tanto, 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 tantos tumbos aquí y allá, no sabemos por dónde comenzar, que decidimos empezar con esta compañía, de verdad que ha sido muy gratificante poder ver a tantos colegas hispanos, ahora mismo tenemos más de 400 alumnos activos de toda Latinoamérica, del Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, etcétera, y bueno, nos sentimos de verdad bien contentos de estar, de poder colaborar o poner ese granito de arena y llevarlos, como quien dice, con ese paso a paso, desde cero, ha sido bien gratificante y estamos bien contentos, y pienso que esa percepción de que es imposible, que no se puede hacer, que es muy costoso, porque eso también podemos conversar. Eso es lo que quería preguntar, aquí te hacen esta consulta directamente, los costos de estos exámenes, ¿cuánto, cuáles son? No sé cuáles son los exámenes en los cuales habla ella, pero me imagino que tú debes estar al tanto de... ¿Son muchos los exámenes que hay que, en todo caso, pasar para poder ejercer? Bueno, fíjate, no son tantos exámenes. El primer examen, como te comenté, que es el INVDE, tiene un costo aproximadamente de mil dólares, ¿ok? Luego viene, obviamente, el precio es muy variable. De hecho, en Florida hay programas que son gratuitos, por ejemplo, en el Hospital Larkin. Más bien le pagan al odontólogo para estar allí, ¿ok? Entonces, no podemos, digamos, generalizar. Yo estudié en Boston University, ¿ok? En Viu, tremenda universidad, un programa, bueno, buenísimo, con mucha vanguardia, odontología digital, de verdad también muy, muy bueno para los odontólogos internacionales, que son gratuitos, que no sales con esa deuda millonaria. Mi programa, un programa normalmente entre los 75, 80 mil dólares anuales, lo cual es bastante costoso. Sin embargo, acá el odontólogo, todo el mundo estudia con créditos, con préstamos. Y esos créditos o préstamos los pagas a 20 años. Definitivamente la odontología es bastante lucrativa y puedes sencillamente pagarlos como una inversión a largo plazo. Repito, hay programas que son gratuitos, ¿ok? Si tienes la ventaja de estar en uno de estos programas, pues, ideal. No sales con esa deuda millonaria. Pero después que termines el programa, no sé si me escuchas bien. Sí, sí, se nos ha ido un poquito la señal de pronto, pero ya te retomé, sí. Ok, gracias. Bueno, ya prácticamente después que haces el programa, sí quedan los exámenes de la licencia, que son tres, que el costo oscila entre 2.000 y 2.500 dólares. Prácticamente sería la cifra final. Pero si te pones a ver, si estudias el programa gratuito, tampoco es descabellado que sean tantas examinaciones, sino el examen inicial y los exámenes de la licenciatura, que son hacia el final, que son tres, estaríamos hablando de unos 4.000, 5.000 dólares en total, quizás. Ya, dentro de esos cuatro años. Dentro de esos cuatro años, correcto. Ahí también, como te digo, como los programas son tan variados y cada estado es tan diferente, hay programas que te piden otro examen al entrar. Hay programas que no, te hacen una entrevista y ya. Por lo menos el programa donde yo estudié, en Boston, te hacen una entrevista y ya. Hay otros programas que tienen un examen práctico que se llama Bench Test. Por lo menos las universidades de California, hay unas 4 o 5 en California, de programas internacionales que te exigen un Bench o examen práctico. Eso también pudiese sumar a ese total. Pero bueno, lo que les quiero decir es que definitivamente es asible, se puede planificar y es algo que si de verdad lo quieres hacer, lo puedes hacer. Claro, es que depende de cada quien. Si tu interés es lograrlo, porque hay gente que mira que efectivamente es odontólogo y dice, mira, yo ejercí durante tantos años en mi país y de pronto poder ejercer en Estados Unidos es como que imposible, mejor no lo hago y me dedico a hacer cualquier otra cosa. Ojo, que estás en todo tu derecho y lo puedes hacer. Pero es justamente lo que nos invita Valentina, sobre todo los profesionales de esta rama, a hacer. Claro que puedes ejercer aquí en este país, pero claro, necesita esfuerzo, dedicación, tiempo. Sí, también hay que invertir, pero estás pensando justamente en eso, una inversión para tu futuro. Te consulto, en los programas ya están como quien dice, digamos, establecidos lo que sería la especialización del odontólogo, porque sé que ustedes tienen como que muchas especializaciones. Bueno, son ortodoncistas, otros se dedican a la parte de, bueno, mejor no digo nombres porque no quiero equivocarme, pero qué sé yo, operaciones específicas de la parte maxi, lo que sé yo, no sé. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre? Hay algunos estados también, por ejemplo, Texas, que aceptan que un odontólogo internacional, en vez de hacer un programa de reválida, o un programa de pregrado, volver los dos años al pregrado, haga la especialidad. Es decir, tú eres odontólogo general en tu país y vienes a hacer la especialidad acá, es posible, pero puedes ejercer en algunos estados que lo aceptan, entre ellos está Texas, Mississippi, Oregon, Washington State, Virginia, Connecticut, Vermont. Entonces, solamente algunos estados permiten esa modalidad. Sin embargo, si tú quieres ser libre y ejercer en cualquier estado, tendrías que estudiar la reválida, es decir, los dos años de la carrera, y después aplicar para un programa de especialización o especialidad. Tenemos ortodoncia, endodoncia, prótesis, etcétera. Todas esas son las especialidades que sería un estudio adicional. Entonces, no sé si me di a entender. Es un poco confuso este tema. Sí, sí, no, pero sí entiendo perfectamente. Claro que sí. Bueno, yo espero que nuestros amigos también hayan comprendido. Sí, al principio es súper confuso porque, bueno, yo quiero hacer nada más especialidad a ello. Siempre que quede claro que puedes ejercer, estás limitado por estado. Por ejemplo, en la Florida, hablando de la Florida, que sé que la gran mayoría de los que nos están viendo están en la Florida o quisieran trabajar en la Florida, si haces una especialidad solamente, es decir, si eres general internacional y haces una especialidad solamente, eso no te permite o no es conducente a licencia, sería el término correcto. No es conducente a licencia dental en la Florida, ¿ok? Ok. Solamente si haces la revalida o si haces un posgrado en odontología general. Entonces, es como un poco confuso, pero de cualquier manera, pues estoy a la orden para responder cualquier duda que tengan. Yo también realizo un libro que está en Amazon, que ahí está bien explicado toda la información. Ah, también como una especie de guía. Sí, sí, está en Amazon. Es una especie de guía con el paso a paso porque nos costó tanto a nosotros, te digo, información falsa, ambigua. Algunos decían una cosa y siempre está el no se puede. Es imposible que estás haciendo, ni se te ocurra. Me han dicho que no se puede. Entonces, es como para derogar un poquito ese paradigma, ¿no? Ahora, eso fue lo que te motivó a pensar en otros, en ayudar a otros. Porque cualquiera diría, bueno, yo me guardo esta información y me la quedo. Tú dijiste, no, yo tengo que brindarle esta ayuda, ofrecerme esta ayuda a otras personas que vienen como que desorientadas. Y yo lo entiendo porque... Lo quisiera, lo quería. La gente viene como que a mí. Perdón, perdón, te dejé de escuchar, Sergio. Sí, yo también te dejé de escuchar. Entonces, vamos así como que... Nada, yo creo que esto que estás haciendo a través de este grupo llamado Become Dentist es justamente ayudar a otras personas a que, porque no, si quieres seguir tu carrera, lo puedes ejercer perfectamente en este país. Sí, tal cual. Pienso que yo no quería que... Bueno, la doctora Tomich y yo queríamos que la gente siguiera... Que fuese tan difícil este camino, que no tiene que ser tan complicado. No tiene por qué ser así. No tienes que llorar lágrimas de sangre si de verdad esto es lo que tú quieres. Esa guía que hicimos está ahí en Amazon, está disponible. La pueden leer a un costo mínimo. Y bueno, como te comenté, pues estamos a la orden para cualquier información. Veo que están preguntando mucho acerca del estatus migratorio. Ajá, eso te quería preguntar. El estatus migratorio y el inglés. Quiero que me hables un poco de eso. Sí, fíjate, el inglés obviamente es importante manejarlo. Sin embargo, para el examen INVDE, que es el primer examen, necesitarías un inglés básico. No, Valentina, disculpa. Tenemos alumnos. Valentina, se me fue la onda justo cuando estabas diciéndome lo del inglés. ¿Qué necesitas? En todo caso, ¿necesitas hacer algún tipo de examen? Un inglés básico. Ok. Sí, un inglés básico para el primer examen. El INVDE. Es un inglés completamente, con inglés básico tenemos alumnos que han pasado su examen sin problema. El libro se llama, que están preguntando, ¿cómo convertirte en dentista en Estados Unidos? Pero con un inglés básico pueden pasar ese examen. Mientras están estudiando van a conocer muchísimos términos. Yo tenía un manejo del inglés relativamente bueno, o pensaba yo que era bueno. Sí, sí. Y cuando volví a estudiar, había términos que igual no sabía. Entonces, el inglés básico y técnico es lo que necesitas para el examen IDEA. Sin embargo, más adelante te van a pedir que tomes el examen del TOEFL, que es un examen de inglés. Y una vez más, dependiendo del programa al cual quieres aplicar, te van a exigir una determinada calificación. En la Florida piden un TOEFL relativamente bajo. O sea, un número, para que tengamos una noción, entre 70 y 80 puntos es válido para entrar en programas en la Florida. Pero mientras más vas al norte, Michigan, Boston, New York, San Francisco, etc. Estas universidades te exigen un nivel de TOEFL más alto, hasta más de 100. Entonces, bueno, cada quien puede también hacer su TOEFL, prepararse. Y ahí sí necesitas un nivel un poquito superior. Pero el TOEFL no lo tomas, sino hasta que hayas tomado ya tu examen inicial, que te permite en paralelo ir aprendiendo inglés. Me refiero como para que no pierdan tiempo. Muchas personas me dicen, no, yo voy a ponerme a hacer un curso de inglés de cuatro años para después empezar a estudiar. Exacto, no. No, comienza de una vez, porque así vas a empaparte de todo lo que son los términos clínicos, los términos odontológicos. Y lo vas a poder hacer en paralelo sin ningún problema. Claro, claro, claro. Y hablábamos o nos preguntaban también acerca del estatus migratorio. ¿Con qué tipo de visa puedes estudiar? O sea, quiero decir, puedes hacer este programa visa estudiante o puedes tener algún tipo de... ¿Qué tipo de estatus deberías tener? Claro, por ejemplo, hay personas que están en su país y me preguntan mucho que si pueden estudiar desde allá. Y la respuesta es sí, puedes estudiar. Tenemos estudiantes de El Salvador, de Chile, de Ecuador, estudiantes de su país, vienen a presentar el examen y se regresan. Eso es una opción. Y estudiar con visa de estudiante definitivamente es una manera de entrar legal al país. Es decir, presentar los exámenes, aplicar al programa y una vez que eres aceptado, sobre todo el programa es para internacionales, ellos te ofrecen una planilla que se llama la I-20, con la cual puedes pedir la visa F1, que es la visa de estudiante. Entonces, pueden estudiar la carrera con esa visa, con la F1, y ya en el último año del programa optar a un permiso de trabajo temporal que se llama OPT. Con ese permiso de trabajo temporal ya puedes trabajar por un año completamente legal y en ese año pues hay muchas corporaciones, por ejemplo, por decir algo, Aspen Dental, que siempre están buscando doctores internacionales para que trabajen para ellos, obviamente, y te otorgan una visa de trabajo. O sea, después vas a ir cambiando la visa, pero es una manera de hacerlo. Tengo muchos, muchos colegas que están por asilo político y que les han dicho que no se puede hacer este proceso con asilo, eso es falso, de toda falsedad, completamente falso. Tenemos muchos alumnos que han hecho sus exámenes con asilo, incluso con asilo pendiente. Pueden hacer los exámenes con asilo pendiente, pueden estudiar con asilo pendiente o con asilo aprobado, y después puedes también optar por una visa de trabajo o hacer una labor certification, una certificación laboral, una vez que obtengas tu licencia. Exactamente. Y aquí te preguntan, ¿también con TPS aprobado? También, con TPS aprobado también puedes estudiar, siempre que tengas una legalidad. La cuestión es no estar ilegal. Eso sería lo único que te puedo decir. Pero cualquier documento que te permita demostrar que estás legal en este país, puedes hacer absolutamente todo. Excelente, excelente formación. Aquí Ori te dice, tengo 10 años de graduada y desde que emigré pensé que ya no era posible volver a ejercer hasta que descubrí a esta gente de Become Dentist. Gracias por demostrarme que es posible. Qué bien, qué bien, porque efectivamente mucha gente dice, no, yo estudié y no, imposible. Mira, no es imposible. Incluso también algo similar ocurre con los médicos, ¿no? Me imagino. Sí. Valentina. Sí, tal cual. Con los médicos el proceso es un poquito diferente. Sí, claro. Porque tienen que estudiar, tienen que hacer varios exámenes, lo que llaman los STEPs. Y bueno, ellos sí tienen la facilidad de estudiar de una vez la especialidad o la residencia. Les pagan por eso. Qué bien. Y definitivamente pueden ejercer donde ellos gusten. Ya. Una persona que desea estudiar ingeniería, ingenista dental, puede luego ejercer en cualquier estado con esa licencia. Creo que tú ya respondiste esta pregunta, pero igual te la vuelvo a hacer. Te la repito. Una persona que quiera estudiar ingeniería, ingenista dental, perdonen, pero puede luego ejercer en cualquier estado con esa licencia. Bueno, eso no es tan fácil así. La dan por estado, ¿ok? O sea, cada estado, repito, es un mini país. No sé si me escuchas bien, porque te dejé de escuchar. Sí, sí. Sí. Entonces, si por ejemplo tú haces los exámenes de higienista en la Florida y obtienes la licencia de higienista en la Florida, para moverte de estado es posible que no te den la licencia de higienista. O sea, solamente vas a poder ejercer en la Florida. ¿Ok? Como dentista, depende, una vez más, del programa que hayas hecho. Si hiciste un programa de válida, si prácticamente volviste al pregrado, te otorgan un título de dentista que no tiene ninguna diferencia con el título que le dan al americano y puedes ejercer donde tú quieras. Ahora bien, si hiciste una especialidad o si hiciste un posgrado en odontología general, sí puedes tener limitaciones por estado. Te consultan que cuando te refieres a odontólogo internacional, te refieres al que se le duda, por supuesto, fuera del país, aunque sea residente permanente en Estados Unidos. Sí, si eres residente permanente o si eres ciudadano de Estados Unidos y eres odontólogo de otro país, la ventaja es que tienes una gama de programas para aplicar. O sea, tienes mayor cantidad de opciones para aplicar. Incluso, si eres ciudadano, hay ciertos programas que le hacen wave. O sea, te permiten a que, digamos, derogan o que no tienes que tomar el TOEFL. ¿Ok? En algunos programas como los de California, como algunos de California. Pero es la única, digamos, ventaja que te dan. No es que porque seas residente o ciudadano no tienes que hacer ningún proceso de revalida. Igual lo tienes que hacer, pero sí tienes ciertas ventajas. Bueno, te agradezco, Valentina. Vamos a ir cerrando. De verdad que ha sido muy interesante esta conversación. Y espero que haya ayudado a varias personas, a muchas personas que quieran, que son odontólogos o tienen familiares odontólogos, que quieran ejercer en el país. Bueno, pasenle esta información, esta transmisión en vivo que vamos a dejar, por supuesto, concreta, tanto en Instagram como en YouTube, en Facebook. Van a estar ahí con críticas. Así que por ahí las pueden ver, las pueden buscar, las pueden revisar. Y bueno, ver toda esta información que nos comenta la doctora Valentina Martínez, que tiene un libro que me puedes recordar el nombre, por favor. Y se llama ¿Cómo convertirte en dentista en Estados Unidos? Bueno, también súper agradecida, Sergio, por la oportunidad de estar acá. Para nosotros, bueno, tú eres... Sí, para nosotros de verdad que tú eres un ícono en el periodismo. Te admiramos muchísimo. Así que bueno, de verdad, un honor, un gran placer estar acá el día de hoy contigo. También te consultan este grupo que han conformado ustedes, llamado Become a Dentist, Become Dentist. ¿Tiene cuenta de Instagram? Veo que sí, aquí está alguien escribiendo. Sí. Es arroba Become Dentist, Become Dentist USA. Tal cual. Para aquellos que están pendientes también. Bueno, bueno, escribanle por allí. Si escriben por allí, ¿ustedes los ayudan también? Sí, claro. Ese es nuestro Instagram, el Instagram de la empresa. Como te comenté, bueno, somos varios. Está la doctora Tomich conmigo. Tenemos varios miembros. Por acá le mando muchos saludos. Bueno, a todos los miembros del equipo también que nos están viendo. María Elcira, Hermes, Alex. A todos les mando un gran... Escribir por allí a Luis Manuel. También le mando saludos. Así que nos pueden escribir en cualquier momento. Que somos un equipo justamente que estamos acá para ayudarles. Para que no pasen, digamos, todas las calamidades que uno pasó sin ningún tipo de información. Así es, así es. Valentina, gracias. Y gracias por esta importante información que espero haya sido... Haya contribuido con... Bueno, despejar muchas dudas para aquellos que se han conectado con nosotros. Un fuerte abrazo. Y gracias. Y éxitos. Un gran abrazo. Feliz día. Vale, igual. Lo final. Vamos.